Amigo, el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, denunció que el dragado del puerto de Zasárida, Estado Falcón, no se llevó a cabo pese a la gran inversión que realizó el gobierno nacional. Gaviria escuchó los planteamientos de los pescadores afectados por el incumplimiento de estas obras. Estas obras no se han realizado a cabalidad y hay las denuncias de los pescadores y de la comunidad que el puerto no ha tenido el verdadero dragado y mantenimiento. El pesquero de Zasárida sigue esperando de la mano piadosa y generosa del actual régimen con relación a un dragado definitivo con suficiente asistencia técnica. El diputado llevará las denuncias de los habitantes de esta comunidad ante la Asamblea Nacional.